Ya tengo una luna y tu cara bella, no me hace falta más Una guitarra que haga, porque suene la palma que haga Mi guitarra que haga, porque suene la palma que haga Mi guitarra que haga, porque suene la palma que haga Mi guitarra que haga, porque suene la palma que haga Mi guitarra que haga, porque suene la palma que haga ¡Suscríbete al canal! 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 Yaza, muevase un poquito más y mañana Yaza yo lo voy a apoyar y a ganar ese reto. Jorge y Doménica, chicos, ustedes pueden. Van a hacer un baile súper chévere, les deseo éxito. A Emilio y a su esposa les deseo que no bailen mucho. A mañana se va a ver quién es quién, la verdad. Va a estar durísima esta competencia. Mi gente, hazle duro porque ustedes van a darle candela a San Lungo y Titapica a ese show mañana. Así que conférense. Está bien, ya sabemos por lo menos si es el caidón. Doménica Heredia. Díganos, señor Rabón. Sí, revisaron bien las entrevistas, los combatientes. Sabemos quién está alineado del otro lado. Así es. Ya sabemos. Aquí mi pana que está a mi derecha. Escuchen, compañeros, escuchen. Escuchen lo que nos están diciendo. ¿Qué dicen? Ah, qué cosa. Que los animadores van a poder dominar. ¡Ay, qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Porque justamente tenía alguien aquí en mi cabeza en ese momento. Pero bueno, sabe que no solamente todo es baile, porque también se viene el día de San Valentín y los chicos se han puesto súper románticos con los amores de su vida. Con esas amigas y amigos que siempre están presentes. Y en esta ocasión tenemos un compatiente que se ha esforzado, ¿ah? Específicamente con los amores de su vida. Vamos a ver, por ejemplo, yo le pregunto y todo el jugador se pregunta, ¿cuál es el amor de la vida de Fernando Tufiño? Este chico... Esto es una exclusiva. Es una exclusiva. Es una exclusiva, definitivamente. Pero está enamorado. Tiene el amor de su vida. Vamos a ver un pedacito de lo que se viene. Póngale, póngale. ¡Combate! Hoy le voy a dar un detalle, el amor es mi vida. Que el amo mucho. Hoy le voy a dar un detalle, el amor es mi vida. ¿Qué pasó, Fernando Tufiño? No, 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 no. ¿Qué? La última toma. ¿Puedes cogerar la última toma, por favor? ¿Qué pasó, Heredia? ¿Qué pasó con la última toma? Yo pensé que era Cantifla que se había rasurado el bigote. A ver. Ponga la última. Ponga, por favor, la última. Eres malo, ¿eh? Este pobre chico es forzando. Ponga, por favor. Por favor. ¿En serio? Míreme si no es Cantifla. Míreme si no es Cantifla que se sacó los... Y ahí está llorando el pobre, creo. ¡No! 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 Ese no es Fernando. Se rasuró el bigote casi. No, es que es para allá. Bueno, pero igualmente, Fernando Tufiño, guapísimo. Pero al regresar de la pausa, usted no se puede perder. Porque aquí en vivo, usted lo va a ver con nosotros, la primera sorpresa de amor que vamos a tener aquí en combate esta noche. ¿Qué será? ¿Y quién? ¿Para quién? No lo sabemos. Yo sé, yo sé que le voy a adelantar algo. ¿No voy a adelantar algo? ¡No, no, no! No, no. No, no. Yo le voy a decir una pinta, una pinta. Es para una de las chicas, para una de las chicas. Llévete. Lili, Lili. Al volverme por el naranja o azul. No sabe. Se va a infartar, ya volvemos. ¡Azul! Hacemos una pinta pausa y ya regresamos con más de combate. ¡Azul! ¡Una naranja! A ver, después el corte. ¡Combate!